Ahí está, ahí está. Yo creo que si le doy este... Que si le doy este de... Para que... Juegue, va a subir de nivel. Va a subir, va a subir. Va a subir. A ver, a ver. Interact. A ver, a ver. A ver, ahí va, ahí va. Lo agarró. Lo agarró. Son cuatro nada más. ¡Subió! ¡Yee! Está en el video. Va a salir en el video. ¡Fame, human! Tranquilo, tranquilo. ¡Se vio! No, no, ya es adulto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!